Los protagonistas de esta situación que tiene a Morena en un vilo y a muchos con el Jesús en la boca y con los pelos de punta, Mario, te agradezco mucho que uno de los protagonistas de esta situación que tiene a Morena en un vilo y a muchos con el Jesús en la boca y con los pelos de punta, Mario, te agradezco mucho que nos tomes esta comunicación, ¿cómo te va? Hola Vicente, ¿cómo estás? Pues contento de estar otra vez contigo, tu programa, sin censura Yo bien, pero ¿cómo te va a ti con las acusaciones de lavado de dinero de Porfirio Muñoz Ledo y con un Porfirio Muñoz Ledo que dice que por la buena o por la mala, él es presidente del partido? Pues mira, ¿qué te puedo yo decir? Que cada quien se haga responsable de sus actos. Vicente, yo prefiero apegarme a la legalidad, a la democracia en nuestro partido. Nos comprometimos a ser diferentes a los demás, a regenerar la vida pública del país, tenemos que hacer de la política un ejercicio ético y bueno, ahí nosotros nos comprometimos a respetar los lineamientos del INE, donde claramente decía que en caso de un empate, donde se traslaparan los intervalos de confianza de las encuestas, porque no estamos ante una votación, estamos ante una encuesta, Si se daba esta situación de empate, habría una encuesta para que se definiera claramente a un ganador. Entonces hay que respetar, Vicente, por el bien de nuestro partido, por el bien también de nuestra democracia, no se puede repetir. Ahora imagínate qué paradoja sería que en Morena resultara que se puede aplicar el hay gasido como hay gasido. Pues imagínate, es una gran contradicción. Hay que tener calma, hay que tener templanza, hay que respetarnos unos a otros. No vale la pena ningún cargo para que nos descalifiquemos, para que nos peleemos. Es muy grande el proyecto de la transformación y es además, Vicente, yo lo veo como una responsabilidad generacional. Tenemos que estar a la altura del momento histórico, tenemos que estar a la altura de un líder como Andrés Manuel López Obrador, que ya hizo lo más difícil, Vicente, sacar los intereses a la corrupción, del poder, no es cualquier cosa, los poderes fácticos, a la mafia. Lograr ese cambio después de 20 años de lucha, de fraudes electorales, de campañas negras, de persecuciones políticas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Organizarnos para darle cauce y que continúe la transformación. Porque además el pueblo de México es lo que quiere. Lo vi ahora, mira, Vicente. Fui el sábado a Hidalgo y el domingo a Coahuila, que hay campañas ahí, porque un dirigente debe estar en territorio. Nada de que sentados del sillón de la biblioteca en mi casa. No, hay que poner en movimiento a Morena. Hay que recorrer el país como Luis Andrés Manuel López Obrador. Ahí estuve yo el sábado en Hidalgo, el domingo en Coahuila. La gente quiere mucho a Morena. La gente quiere que siga este cambio. A pesar del desorden que tiene el partido, la gente ahí está. Te digo muy claro, el desorden está acá arriba, el pleito está acá arriba. Pero abajo está la gente. Entonces, pues entonces ya hay que darle vuelta a la página a esto. Oye, Mario. A la organización popular, al activismo político que nos enseñó Andrés Manuel durante más de 20 años. Porque ese activismo, el estar siempre en movimiento, es lo que empezó a cambiar la conciencia. Es lo que empezó a formar políticamente a las y los mexicanos, que se vio reflejado en julio del 18. Entonces, si queremos que tenga éxito la transformación, ¿qué tenemos que hacer? Lograr que la mayoría de los mexicanos compartan los valores bajo los cuales fue fundado Morena. Que Morena siga siendo un instrumento de lucha del pueblo de México. ¿Para qué? Para alcanzar un país sin corrupción, sin injusticias y que vivamos en una auténtica democracia. Entonces, ya hay que darle vuelta a la página, que se haga la tercera encuesta como estaba pactada, que se conozca un ganador y vámonos para adelante. Mario, déjame interrumpirte para preguntarte. Porfirio estuvo en el PRD. Tú estuviste en el PRD. Muchos hablan de perredización de Morena. El presidente dice que mucho pueblo para tan poca dirigencia. El presidente, pues yo lo veo, no sé si ha apenado o molesto o no sé cómo siquiera leerlo. No se quiere meter en estos temas. Además, se ha perredizado o sea no está cabrón que se refieran en Morena al PRD de donde vienen ustedes, pero pues es un pasado que no pueden borrar. ¿Cómo entiendes esta desesperación, frustración, encabronamiento de la gente por estos pleitos arriba? Cuando abajo, pues no sé si tú lo percibas, pero se ha descuidado a pues al pueblo. No, a ver, claro que está ese riesgo, Vicente, por supuesto. Pero a ver, ¿de dónde viene esto? Justamente de pensar que algunos tienen más derechos. Que otros. Que algunos tienen superioridad sobre otros que tienen que ver por cuando llegaste o por. Porque te conozco o no te conozco. Si nos conducimos con sectarismos, con amigismos, con influyentismo, claro que vas a terminar en la formación de grupos. Pero hay que comprometernos que eso no sea así. Yo te lo digo de frente. Voy a ser un dirigente imparcial. Voy a actuar con honestidad. Voy a ser siempre un factor de unidad. Voy a buscar los equilibrios como lo he hecho en la fracción parlamentaria de Morena. Voy a darle a cada quien su lugar. Voy a actuar con respeto a los compañeros. Ningún compañero nuestro merece descalificaciones. Somos un partido movimiento. Por lo tanto, no hay pensamiento único. Y nuestro movimiento tiene que seguir creciendo. No es tiempo de cerrar la puerta. De decir, ah, ya nada más administrar unos cuantos militantes. No, vamos por millones de simpatizantes, que son los que votaron en el 2018. Vamos por todo el López Obradorismo. Hay vacunas también contra esto, para evitar la periodización. Las encuestas, justamente lo que estamos viviendo ahora, Vicente. Que la gente decida, Morena es del pueblo de México, no le pertenece a nadie. No es de ningún grupo. Pero Mario, se puede confiar. Que las tome la gente. Pero se puede confiar en una encuesta. Para cualquier amiguismo, influyentismo, sectarismo. Como todos esos males que han aquejado otros partidos en el pasado. Pero se puede confiar en una encuesta en la que te hablan y te dicen. Eres simpatizante de Morena y que te la puede reventar el PRI y el PAN. Diciendo que sí. Yo no conozco a una sola persona. Y no soy morenista. Pero no conozco a una sola persona que haya sido encuestada. En estas pasadas dos encuestas. Vicente, pero a ver. Hay que entender cómo es si hace una encuesta. Es ante todo. Hay que entender cómo es si hace una encuesta. Es ante todo un ejercicio probabilístico. Esto es absolutamente falso. De que va a opinar un PRIista, un PANista. A ver, Vicente. Yo fui candidato a diputado por el Distrito 13 de Iztacalco en la Ciudad de México. Y fui seleccionado a través de una encuesta. A lo mejor opinó un PANista. A lo mejor opinó un PRIista. ¿Sabes qué compromiso tengo yo con ellos? Ninguno. No, porque es un ejercicio probabilístico, ¿no? Se hace con una metodología de tal manera que la forma de hacerlo sea una representación de la opinión de la mayoría de la gente. Ahora, aquí se ha hecho un filtro, me parece adecuado, donde no es a cualquiera. O sea, llegan a tu domicilio, te dicen, oiga, ¿usted simpatiza con el movimiento? ¿Te va a decir sí? Entonces ya, oiga, ¿quién prefiere de estos nombres a quién quiere que sea? Y si tú dices que no, bueno, pues señor, señora, que tenga muy buena tarde. Tú dices, a lo mejor un PRIista quiere engañar. Y el PRIista va a decir, sí, soy simpatizante. ¿Y qué? ¿Va a votar por Porfirio o por mí? ¿Y eso va a generar algún sesgo? Pues yo creo que no. Es el rojo, ¿no? Entonces, es, digamos, la ventaja de las encuestas es esa, justamente, que nadie la puede controlar, Vicente. Nadie sabe a quién se va a encuestar. Es un ejercicio aleatorio probabilístico que se hace en todo el país. Bueno, Mario, mientras toman la llamada... Vicente, Vicente, dame un segundito. Tengo que... ¿De dónde era? ¿Qué número? Nada más decía que te traía gobernación. Es que me... Bueno, ya, seguimos, seguimos. Te andan buscando de gobernación, ya escuché, está cabrón. Oye, Mario, la secretaria, la secretaria. Oye, a ver, aprovechando la recta, Mario, no te vayan a llamar y vayas a cortar la entrevista por obvias razones. Mario, ¿quién pompo? ¿Quién ha estado pagando los espectaculares, los anuncios, los spots, los videos? Yo vengo de Santa María Huatulco y en este transcurso vi por lo menos tres, cuatro espectaculares de Mario Delgado. Cada espectacular cuesta una lana. Mario, a ti te señalan, de hecho, Porfirio Muñoz Ledo te ha señalado, de utilizar dinero, pues quién sabe de dónde, para pagar. Que el dinero está siendo factor en esto. ¿Con qué dinero está pagando Mario Delgado la campaña, coordinador? Qué bueno que me preguntas eso, Vicente. Porque a mí no me gusta eso de los espectaculares. Justo nos hemos dedicado a bajarlos, porque hay compañeros, compañeras, que, digamos, por quedar bien, por ayudarme, están haciendo eso. Y yo creo que es absolutamente innecesario. A mí estoy muy incómodo con eso, no me gusta. Yo creo que hay que tener campañas austeras. Lo están haciendo compañeras, compañeros que quieren apoyar. En cierto, hay un desplegado con una buena cantidad de diputados y senadores, donde dicen que ellos han sido, ellos han, digamos, participado en estos apoyos. A mí no me gusta que haya ese tipo de cosas de publicidad. Lo de los anuncios, bueno, yo los hago. Con los de Facebook, donde yo salgo, con la misma persona que me ayuda desde siempre. Estos videos los empecé desde que era senador de la República. Y uno muy famoso fue el del gasolinazo, que se hizo muy popular. Otro el de la casa del canallín allá en Atlanta, no sé si te acuerdas de ese. Sí, claro. Sigo trabajando igual, no tiene mayor costo. Ahora la pauta de Facebook ya es muy transparente, ¿eh? Vicente, se puede ver claramente. ¿Cuánto estás invirtiendo, Mario? Invertido. Y lo de los viajes, pues voy ida y vuelta, por tierra o por avión cuando es necesario. El mismo día voy y vengo. Ahí los compañeros que voy a visitar son los que organizan los eventos. Entonces, pues es falso ahí de que estén millones y millones de pesos. No tengo ningún compromiso con nadie y no lo haría, menos en términos de dinero. No somos, no somos como los otros. Tenemos valores y tenemos principios. Ayer por la noche platicaba con Citlaly Hernández en este espacio libre como el viento, Mario, y llamaba a una mesa de diálogo, una mesa de conciliación. Son dos preguntas. ¿Estás dispuesto a sentarte en esa mesa con Porfirio Muñoz Ledo y tratar de limar asperezas? Y yo también le proponía que si no se ponían de acuerdo, que hubiera un consenso para que ella asumiera la dirigencia nacional de Morena de manera interina como lo hizo en funciones Jacob Polensky como secretaria general. Si bien es cierto, sigue siendo virtual ganadora de la encuesta hasta que no lo decide el INE formalmente Citlaly Hernández, pues todo parece indicar que ella sí arrasó en la encuesta contrario a lo que está pasando por la dirigencia. ¿Qué piensas de estos dos planteamientos, Mario? Mira, necesitamos una dirigencia con mucha legitimidad, Vicente. ¿Por qué? Porque necesitamos un árbitro para dirimir el 21 y además, sobre todo, para que se ponga a organizar a la gente. Entonces, no puede haber sombras de legitimidad, no puede haber trucos por ahí. Imagínate, estamos en todo esto por las maniobras que hicieron y al final se termina haciendo otra maniobra. Sería, habría mucha ilegitimidad. Necesitamos una dirigencia fuerte y hay que terminar este proceso que está en curso. ¿Por qué no? Debería terminarse porque el resultado, la ventaja es que el nuevo dirigente va a tener la fuerza que le da el haber consultado al pueblo de México. Eso te da autoridad moral, te da autoridad política y te da ventaja sobre los otros partidos políticos. Imagínate si nos vamos con una dirigencia como la que tú estás diciendo ¿Qué autoridad moral va a tener para definir, por ejemplo, lo que quieras? ¿Una presidencia municipal o una gobernatura? Pues se vale todo, ¿no? Mejor forcejeas y a ver que tenga más capacidad de chantaje entonces va a ser el candidato. Imagínate el desastre que va a ser, ¿no? Necesitamos una dirigencia con mucha autoridad moral. Yo creo que hay que concluir el proceso. Así está pactado, así está ordenado y dejemos que la gente decida. Para cerrar, Mario, esto ha llegado a un punto en el que o Porfirio se queda como presidente o se va de Morena. ¿Se tendría que ir de Morena, Porfirio, por todas las acusaciones y todas las declaraciones que ha hecho? Lo pregunto porque sigue siendo diputado y también tú sigues siendo coordinador de los diputados en la Cámara Baja. ¿Todavía hay cabida para Porfirio Muñoz Ledo luego de los insultos, la sarta de insultos que ha dicho contra ti, las actitudes incluso retantes hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay cabida para un Porfirio Muñoz Ledo en Morena bajo estas circunstancias? Mira, por mi parte, habrá borrón y cuenta nueva. No soy un hombre de rencores. Entiendo que las campañas a veces sacan lo mejor y lo peor de las personas. Yo siempre he tratado de que saque lo mejor de mí. Entonces, yo le voy a extender la mano a todos sin rencor, sin diferencias, y los voy a invitar a formar un solo equipo. Lo que nos une es muy grande. La responsabilidad que tenemos enfrente no es menor. Vicente, es la transformación del país. Pues estamos al pendiente... Y estamos a la vigencia a la altura del pueblo de México. Estamos al pendiente desde esta trinchera independiente, Mario, como también estamos al pendiente de la comparecencia de Hugo López-Gatell en la Cámara de Diputados, que esperemos no sea un circo como el que hizo Lili Tellez y las senadoras de oposición. Nos pusimos, Vicente, porque... Mira, la derecha quería repetir el show aquí. Entonces, pues aquí la mayoría manda, la pospusimos para el jueves 22, y vamos a firmar un acuerdo de civilidad entre todas las facciones parlamentarias. Si quieren que haya comparecencia de funcionarios, es para, como lo dice la Constitución, hacer una revisión del informe e intercambiar puntos de vista. Pero para hacer espectáculos públicos, no. Aquí no vamos a permitir circos. Bien hecho, Mario Delgado. No esperábamos menos, porque no se lo merece el mexicano lo que vimos ayer de Lili Tellez y las senadoras de oposición. Te mando un abrazo, Mario, y te agradezco mucho que hayas hecho posible este enlace. Gracias, Vicente. Que estés bien. Gracias. Es Mario Delgado, aspirante a la presidencia nacional de Morena, coordinador de los diputados de ese partido en la Cámara de Diputados. Gracias. 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 Gracias.